Hola chicos, bienvenidos de modo a mi canal. Hoy les traigo una planta muy famosa entre los rituales de protección contra el mal de ojo y para dar valor o coraje a aquellas personas que lo necesiten y es nuestra espada de San Jorge o Sansevieria. Esto lo doy para aquellas personas que ya poseen esta planta sepan el valor espiritual que ella tiene y cómo la pueden usar. Realmente no les estoy mandando a comprar la planta, solo que si la tienen en su casa sepan que también sirve a nivel espiritual. La espada de San Jorge fue bautizada en 1794 por Carl Peter como homenaje al séptimo príncipe de la ciudad italiana de Sansevero, de allí su nombre Sanseveria. Tiene 130 especies que son originarias de África y de Asia. De estas 130 especies, tres son las más comunes y son espadas de San Jorge seláinica. Usada en la cultura brasilera como la espada de llanza, tiene la característica de tener el borde amarillo desde la raíz hasta la punta de sus hojas. Espada de San Jorge cilíndrica. Esta posee sus hojas en forma de lanza, en formato cilíndrico totalmente puntiaguda. Espada de San Jorge trifasiata. Esta es la más común de todas. Esta planta es originaria de África occidental de Nigeria, al este del Congo. Sus hojas son rígidas y crecen verticalmente de color verde y manchas verde claro. Su flor es esta. Tiene una flor blanca aromática que florece entre los meses de junio a octubre. San Jorge fue un gran guerrero, el cual es venerado en Río de Janeiro, Brasil, tanto por la iglesia católica como por la santería, el cándombre y umbanda. A nuestra planta también se le atribuye la protección contra el mal de ojo. Esta planta es una de las 10 plantas más eficaz para limpiar el aire y el ambiente. Su cuidado es fácil, dependiendo del tamaño de la planta, su cantidad de agua. Si se le niega mucho, se puede dañar, como también si le colocan mucha agua, también se puede dañar. Se riega una vez por semana en tiempo de calor y en tiempos de invierno cada dos a tres semanas. Es la planta ornamental más resistente que hay. La espada de San Jorge es una planta decorativa, pero es conocida también por su fuente de poder de protección. También se le atribuye que da coraje a aquellas personas que la poseen, ayudando a aquellas personas que por algún motivo perdieron la motivación o las ganas de seguir luchando o guerreando su camino para salir de las situaciones adversas de la vida. Hoy vamos a activar nuestra planta para aquellas personas más débiles de nuestro hogar. Débiles, ojo, entre comillas. Todos sabemos que las personas somos diferentes, con un nivel de empuje diferente. Que hay niños o adultos que no tienen la confianza suficiente en ellos mismos, las cual pueden llegar a sentir miedo a los cambios, miedo a salir a buscar un empleo o para estas personas personas que luchan por su salud, personas que luchan por una estabilidad ya sea laboral, económica o social y el cual, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, pierden el impulso, pierden la fe, pierden el valor y pierden las fuerzas de seguir adelante. Y esta planta les va a ayudar a ganar ese coraje a estas personas que lo necesitan, ofreciendo esta planta al gran guerrero San Jorge. Al realizar la petición lo pueden hacer para la familia en general o para un individuo específico de su hogar, colocando en su petición el nombre completo de esta persona. Con esto me refiero que en la petición le van a pedir a San Jorge para que le dé el valor, la fuerza y el coraje a esta persona, para que salga adelante de la situación por la que está pasando. Si es que la persona está deprimida, es un ejemplo, que le dé coraje de seguir adelante con su vida y que sea él el que le dé las fuerzas que necesita a esta persona para agarrear su camino, tal cual él lo hizo en su momento. Ya una vez habiendo dicho esto, los materiales a utilizar son nuestra planta de San Jorge esta es la trifasiata, la que tengo en este momento cinta dorada tres pedacitos de hierro puede ser de cualquier forma en este momento son solo estos por favor señores que no sean clavos los clavos se usan para hacer daño y no queremos hacer daño, queremos hacer es un bien por favor no usen clavos vamos a necesitar de una cucharilla de una maceta y de tierra común estos son todos los materiales por el día de hoy y se me olvidaba una tijera una vez que tengamos nuestros materiales procedemos a montar nuestra planta lo primero que hacemos es amarrar nuestra cinta dorada la amarramos diciendo amarro esta cinta dorada en representación de tu capa y de la empuñadura de tu espada la cual usaste para ganar tus batallas gran san jorge una vez tengamos nuestra cinta vamos a proceder a sembrarla como tradicionalmente ustedes siembran una planta traten de que la cinta quede abajo no todo el mundo tiene por qué saber que uno está ayudándose para progresar la envidia es muy fuerte una vez coloquemos la tierra que ustedes ven que este sujeta proceda a meter los tres pedacitos de hierro colocándola en la tierra y diciendo te coloco este hierro en representación en representación de tus fuerzas en representación de tu armadura y en representación de tus batallas ganadas san jorge señores señores a nadie le gusta ver sonrisa en cara ajena y muchas veces cuando estas personas se nos ponen así que pierden su fuerza y sus ganas de seguir adelante es simplemente una carga de envidia que pueden tener encima la envidia es algo muy fuerte solo que da para ver mejor son en los niños pequeños porque los niños pequeños cuando agarran mal de ojos no quieren comer se sienten mal se ponen llorosos pero cuando somos personas adultas no conseguimos ver esos pequeños detalles así que bueno cuidado y una vez así quedaría nuestra planta al terminarla de sembrar échenle un poquito de agua para que la tierra siente y ella no quede tan seca bueno así quedaría nuestra planta espero que la puedan ver bien ahí y luego una vez que vayan a colocar su planta deben de decir san jorge pongo esta planta que es tu representación en este plano material para que fulano de tal dicen el nombre de la persona gane el coraje que necesite para salir adelante en su situación de luchar por su vida en su situación de conseguir un empleo sea cual sea la situación que aflija a esta persona esta planta se debe ubicar en la entrada de nuestro hogar me refiero al lado de la puerta puede ser del lado afuera o del lado adentro puede ubicarse en pasillos puede ubicarse en puertas traseras como delantera pero nunca donde las personas o donde la familia se reúna a socializar y a compartir ni donde las paredes formen un ángulo porque atraerán discordias en este vídeo hablo específicamente de esta planta que tenemos de la espada de san jorge trifasiata porque la espada de san jorge cilíndrica yo no la recomiendo dentro de nuestro hogar si la quieren colocar coloquenla en la parte de la puerta pero la parte de afuera al lado de la puerta disculpen y bueno amigos este ha sido mi vídeo por el día de hoy espero que les haya gustado espero que me ayuden compartiéndolo y bueno besos se les quiere pasos y si me me voy y me 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 me